Fatal desenlace del ataque de abejas en la avenida Venustiano Carranza. Un chihuahueño y una piru llamada princesa mueren al ser atacadas por un enjambre de abejas africanas. En la tarde del pasado domingo, mientras el grupo Guayamiga realizaba una campaña de adopción de mascotas durante la ciclovía dominical, repentinamente las personas que ahí se encontraban y sus mascotas fueron atacadas por abejas. La propietaria de la casa donde se encontraba la colmena, que es la dueña de la pena, nos explica este lamentable desenlace. Pues cuando la saqué, todavía la saqué caminando y todo, pero estuvo toda la tarde, hasta en la noche falleció, fallecieron dos. Un chihuahueño que fue atacado aquí y mi perrita que se le vino. Es que tuvimos un evento de adopciones de varios albergues y protectoras y activistas de los animales. Y se vienen los domingos aquí a la ciclovía y traen los perritos y todo. Entonces yo había ido con una de las, de un albergue a enseñar un perrito aquí a una chica como a dos cuadras y fue cuando pasó el ataque. Y cuando yo regresé, este, bueno ya se habían ido todas. Yo dije, ¿qué pasó? Entonces ya nada más, este, vi que mi perrito este que ves estaba enfrente. Y ya me dijeron, no, pues es que hubo un ataque de abejas. Y les dije, ¿y princesa? ¿Quién trae princesa? Se llamaba princesa. Y no, pues nadie. O sea, como todas salieron corriendo, ya se les olvidó mi perro. Entonces cuando yo dije, me quise meter, pero era horrible, o sea, se me venían. Entonces me habló una de las, de las de un albergue y me dijo que me esperara, que me protegieron. Me pusieron una sudadera y un gorro y una cosa, me puse un sombrero en la cara y así me pude meter por ella. Y me acompañó otra chica, ella así, pobrecita, no venía tan protegida y, y, y ahí así llegando se desvaneció, como que se desmayó. Pero no perdió el conocimiento y estuvo ahí acostada un rato hasta que se sintió mejor. Y ya llegó la ambulancia y ya. Ahorita está todavía una, una de las activistas con su hijo, está internado, pero ya están fuera de peligro. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que las abejas, o sea, teníamos años con el pan, con el panal, nunca nos habían atacado, este, no, no, nunca me habían picado, no eran agresivas, pero nos dijeron los bomberos que, que ahorita está habiendo ataques de abejas africanas, entonces llegan y atacan su panal, las abejas africanas, y entonces ellas por defenderlo, se vuelven locas y se van contra todo lo que, lo que pueden, lo que se mueve, lo, pero no fue así que, que sean agresivas y que de la nada ataquen, o sea, eso fue. Para meterme por mi perra, pues ya ella, cuando entré por ella, porque estaba amarrada aquí, porque teníamos la puerta abierta para que no se saliera, y estaba ya cubierta, pero todavía me la saqué caminando, el consejo de aquí de las terrazas nos abrió, y los de Fonda también, este, y me pude meter ahí con ella, tomó mucha agua, estaba tranquila, pero al rato empezó a temblar y me fui con una veterinaria que me llevaron. Yo lo entiendo, ¿no? O sea, se asustaron, pues fue un, o sea, se llenaban así, fue muy fuerte, y pues se les olvidó, ¿no? O sea, yo creo que lo que menos pensaron, o sea, sacaron a mi otro perrito, que se llama Tigero, o sea, yo no me imagino, se llevaron dos bolsas llenas de, de, así, gran y con abejas, y ya lo que ves aquí es, este, pues poquito, ¿no? Y si puedes apreciar, o sea, las pobres abejas estas son las que quedaron. Entonces, pues sí, fue una desgracia, y se murió otro perrito chihuahua que estaba aquí afuera, y también como corrieron ellas, lo tenían amarrado aquí del árbol, y hasta cuando se acordaron el perrito, entonces ya vinieron y también era una mancha de abejas, nada más que él murió primero. Y princesa, yo tenía esperanzas, porque una perra grande, pitbull, fuerte, este, la verdad nunca pensé, o sea, ahorita todavía no creo que no está conmigo. Informo para la red CL, Estefania Ortiz. Gracias. 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 Gracias.